Nuestro siguiente punto lo vamos a encontrar en la parte del sectoral interna. Es muy común que en la calle a veces nos sujeten por el cuello y nos detienen en esta posición. Entonces, simplemente con la palma de nuestra mano abierta vamos a golpear acá y eso ya va a causar un gran significativo.